¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tengo pareja estable y él nos infectó porque usamos forro. Esto es lo que nosotros estamos comunicando. La verdad es que el preservativo es súper efectivo. Hay que saber usarlo. ...para que la gente siga... ...el obelisco es diferente. Es la primera vez que lo veo así en 47 años. Está bien, buena idea.